En Canal 10 Televisión sabemos que hay tres ejes fundamentales para actuar durante estos días. Aprender, actuar y ayudar. ¡Actúa! Lávate las manos periódicamente y evita tocarte la cara, los ojos o la boca. Evita el contacto directo con otras personas, especialmente si presentan síntomas. Cúbrete al toser o estornudar con pañuelos o con tu propio brazo. Si tienes síntomas, quédate en casa y contacta con los servicios sanitarios. ¡Gracias!